TEDx se realizará en el Auditorio Municipal el miércoles 22 de enero a las 17 horas. El primero TED es una organización a nivel mundial sin fines de lucro que busca hacer conocidas ideas que valen la pena, que se sepa de qué tratan y qué cosas tienen. Esta es la segunda edición que vamos a realizar, ya que la anterior fue el año pasado en la sociedad rural, la cual se llamó Tren de Ideas y esta es TEDxSKEL a lo grande. TEDx son eventos locales muy parecidos a TED, nada más que a nivel local y lo que permiten es también difundir ideas que valen la pena ser compartidas y que la gente pase un buen momento. Vienen dos youtubers muy conocidos, una que se llama Ori de Mert y Nicolás Boutrinas. Después van a haber oradores a nivel local que van a ser confirmados en el transcurso de la semana. 22 de enero en el Auditorio a las 17 horas y hay 250 lugares, más o menos las entradas salen 450 las comunes y 500 las VIP. Las VIP estarían adelante, básicamente. Mañana sábado 11 de enero a las 16.30 horas en la confitería La Esquina ubicada 25 de mayo. Tenemos la página de Instagram que se llama TEDxSKEL y ahí puede contactarse y preguntar y consultarnos a alguno de nosotros. Cualquier duda se comunican en la página o mañana también se pueden acercar. Hay un par de oradores que todavía no queremos decir los nombres, los vamos a decir en el transcurso de la semana porque no estarían del todo confirmados. Nos van a avisar entre hoy y mañana. Si alguien quiere sumarse a las charlas, también nos escriba la página y nosotros propone su idea y nos da sus datos y se puede sumar tranquilamente. Es sin costo, digamos, gratuito. Bueno, las charlas del año pasado, del texto anterior, se pueden ubicar en YouTube y verlas de los distintos gradores que la mayoría el año pasado fueron locales. Y bueno, y vine a un youtuber también.